Una veterinaria exclusiva para su caballo en competencia al establo con la doctora Andrea Malvárez da la batería para jockeys, mantas, cascos, gustas, protectores para embarque y vareo bandiles en neopreno y gel, herraje profesional y correctivo, ruta 26 a metros de la entrada al hipódromo al jinete pone lo que importa, ambos también, Canarias, el mate de mi país que la dieta no le prohíba de un buen fiambre o tonelos, sin gluten para todos, chorizo extra español, pancita, multifarga chorizo ruso, húngara, leonesa, morcilla y mucho más, sano, sin gluten y muy rico, son tonelos, distribuye en la región Luján Bustelo 098, 510, 721 ¡Tiempo! Se observa Canarias, se pone lo que importa a Canarias, el mate de mi país 9 minutos 40 segundos ¿Y el promedio? De Barraca Limper Méndez, el mejor promedio en raciones Juanjo Martínez, negocios rurales engrados por el campo, la solución, menos costo, revisación inmediata de su oferta tenemos avisos en todas las categorías, Juanjo Martínez, negocios rurales, somos los que hacemos Mauricio 184 en Melo, 4, 6, 4, 2, 30, 31 99, 79, 66, 16 Vamos a Mauricio Farigas Automóviles, representante Nissan y Renault Vamos al cambio, agroservicios cargó a Tacros de Caminos a su servicio Le digo, adelante, con Zambrano y compañía El valor de la palabra también en Melo Pepe, cuente, ¿cómo viene la mano? La mano viene bien con Juanjo Martínez, una alternativa asegurada para vender su ganado en el campo y lo estaban escuchando En Acehuá, Camilmen, Compre Mejor, Comercial Avenida, hay completísimo de la frontera, ofertas en bebidas, panadería, comerciantes y tocador Lo toma de frente cuando llega a Acehuá, domingos abiertos de 9 a 12, de 16 a 19 y 30 horas Comercial Avenida en Acehuá Veterinaria Cimarrona, 18 de Colón, las 24 horas a su servicio Doctor de la Saída Morales y Brunilla Cuadrado, pequeños animales Doctor Miguel Morales en esquinos Rayos X, digital, convencional, ecografía, centroscopía, cirugías Laboratorio de análisis, Veterinaria Cimarrona, 18 de Colón, 4, 6, 4, 3, 14, 14 Valdís, un siglo de confianza, remata en la liga, último viernes de cada medicina En la dirección, Ricardo Echenique, entre el motor de Huarcha, Arducio Compras de campos, exportación, embarques, negocios particulares 4, 6, 8, 8, 8, 51, Rosa Bolivira, 0, 99, 0, 7, 7, 8, 2, 6 Turnos directos de IGA, Milo, Montevideo, hora 7 de lunes a viernes Hora 10 y 7, solo los viernes, Montevideo, Milo, 18 y 30, al directísimo Viajar en IGA, seguridad y comodidad, 4, 6, 4, 2, 0, 5, 0, 5, 4, 6, 4, 2, 91, 15 Motosierras y repuestos, desmalizadoras, cortas, cepes, motosierras, bombas de agua, taladros Ahora necesitamos ferretería, la mayor garantía y financiación en motosierras y repuestos Policia Ejido, 4, 6, 4, 2, 12, 21 Rematazo en Caraguatá, viernes 22 de marzo, Cruz de Caminos Agroservicios Caraguatá con Pepo Matos 700 vacunos, 150 lanales y 40 de guarizos Destacando 20 potros, cuarto de milla, cruza Pura Sangre Quedan inscritos para la penca de potros en Soforuca por 60.000 pesos 10, Pura Sangre de Aras Donchuca Entra una potanca año y medio, la llego a madre preñada de Mariné 22 de marzo, remata en los servicios Caraguatá 46, 40, 97, 74 Barraca Límber Mendes, raciones y accesorios para mascotas Próximamente, asesoramiento veterinario Somos lo mejor para tu amiguito de cuatro patas Límber Mendes mata casi la fuiste de los 200 años 46, 43, 16, 18 Van cambiando las cosas aquí en la punta de la prueba Informando Frigorífico Pool El mejor negocio para el productor Indicaba la unidad móvil De Mauricio Farías Automóviles Todas informaciones de Pool El mejor negocio para el productor Unidad móvil de Mauricio Farías Automóviles Para Nissan y Renault 20 Chile lo invita al remate de Plaza Angus Miércoles 27, Hotel Enjoy En el marco del Secretariado Mundial Angus Informes en nuestro escritorio O al teléfono 46, 42, 31, 43 Escritorio Luis Bengotía Argente en quien confiar Desde Minerva Fomos Tenemos el objetivo de deslindarle comodidad al proyecto Continuidad con más de 15 años Estimular la integración y potenciar los sistemas de producción ganaderos Ofreciendo nuestros planes de estímulo a la producción Nuestro departamento de extensión está a las órdenes Para analizar y conversar las diferentes alternativas Consulte al teléfono 4640-2804-2807 Esta referencia, Diego De casa y campo, con nuestras bombas Llevamos el agua a todos lados 10 kilómetros recorridos en un tiempo Deserba Canarias Se pone lo que importa a Canarias El mate de mi país En informaciones de PUL El mejor negocio para el productor Estamos apostados En Mauricio Farías Automóviles para Nissan y Renault Para contarles al mejor estilo De la 1340 NAM La voz de Melo Agáramos a Brasil Y ahí viene el puntero Echamos a andar nuestro cronómetro El moratorio Decíamos 10 kilómetros, Diego En un tiempo Deserba Canarias Se pone lo que importa a Canarias El mate de mi país 19 minutos 50 segundos ¿Y el promedio? De Barraca Limber Mendes El mejor promedio de raciones 30 kilómetros 252 metros a la hora Sigue bajando Pero me parece que es el ritmo Para andar esta mañana Por lo que es la tropella La mitad de ellos de votantes Por los datos que teníamos en cuenta Ahora alargamos con 22 grados De temperatura Algo de lluvia El índice de confort 74 Y fracción ¡Crealo! ¡Se lo dijo la voz! Cáfer, todas las comodidades Un hotel para disfrutar En el centro de Melo Mencionando el equipo épico De la voz de Melo De lunes a viernes 10% de descuentos Reservas 442-6565 El escritorio Zambrano Tiene pedidos concretos De ganados en todas las categorías Negocios particulares Y en el campo Recuerde Tenemos los mejores precios Para su ganado gordo Transparencia y respaldo Del principal escritorio del país Un lugar de buenas negocios Doctor Herrera 581 Teléfono 4642-8016 Sigue reportando La unidad móvil De Mauricio Farías Automóviles Para representar Nissan y Renault